Catar construyó siete nuevos estadios de última generación para albergar la Copa del Mundo y renovó un octavo. Los partidos han terminado. ¿Y ahora qué? Los estadios son caros de mantener, incluso cuando están vacíos. Algunos expertos dicen que el país se ha construido una manada de elefantes blancos. El término elefante blanco se remonta a Tailandia. Allí se veneraban a los elefantes blancos. La madre de Buda soñó que un elefante blanco había entrado en su vientre cuando estaba embarazada de él. Los reyes tailandeses los regalaban. Pero alimentar y albergar a un paquidermo sagrado costaba una fortuna. Es un regalo que puede arruinar a quien lo recibe. Lo mismo puede ocurrir a las ciudades que construyeron instalaciones para mega eventos deportivos. Brasil ha tenido que hacer frente a los gastos de mantenimiento de las sedes del Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016. El Parque Olímpico cerró en 2020 por motivos de seguridad. Muchos de los estadios sudafricanos de la Copa Mundial de 2010 han luchado por encontrar un propósito. Y Atenas, Grecia, abandonó algunas sedes tras los Juegos Olímpicos de 2004. Qatar ha tomado algunas medidas para evitar este destino, afirma el profesor de ingeniería Muangmer Kosh. Quizá el más innovador sea el Estadio 974. Se ha montado a partir de contenedores de transporte y acero modular, de modo que pueda desmontarse después de la Copa Mundial. Ni estadio ni elefante blanco. En algunos estadios se retirarán las gradas superiores. Los clubes y equipos locales jugarán en estos recintos reducidos. Otros se convertirán en hoteles, oficinas, centros comerciales, clínicas o centros comunitarios. Qatar tiene previsto utilizar sus estadios en futuros acontecimientos, como los Juegos Asiáticos de 2030. Aún así, Chapelei duda que el país pueda justificar el gasto de construir todos esos estadios. Si organizas cada año un gran torneo en Qatar, usando estos estadios, sí, quizá va a funcionar. Mientras tanto, los equipos de fútbol locales podrían atraer a unos pocos miles de aficionados a un estadio de 20.000 localidades. Y los recintos perderán dinero durante todo el tiempo que permanezcan inactivos. En cuanto a convertirlos en hoteles y oficinas, Pero Chapelei añade que el dinero no es realmente un problema para un Emirato con la renta per cápita más alta del mundo. Una muestra más de riqueza en uno de los reinos más ricos del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!